A ver si no se llena de arena la cámara Estamos reportando para Borachito.com Bien borracho Allá hay que darse un par de palitos ya, ¿verdad? Este, estamos en Playa Jovo Allá están las muchachas, ya se están mojando ¿Qué es cierto? Loco Yo no sé ni cómo estamos aquí La entrada está cerrada Playa Jovo está oficialmente cerrada El balneario ha sido cerrado Por cuestiones de venta de la propiedad Que sería la entrada Porque la playa, claro, está pública Pero por cuestiones de la propiedad Que está en venta, bla, bla, bla Tuvo que ser cerrada La gente se parquea afuera Viene a la playa Como pueden ver Hay gente todavía por aquí Haciendo uso de las facilidades Nadie se va a ser responsable Claro está, porque la entrada está cerrada Pero sepan ustedes que esa entrada Que es la que todo el mundo conoce No es la verdadera entrada Se supone que este matorral Que ustedes ven por aquí Por ahí sea la entrada Pero en lo que el alcalde decide Si van a comprar los terrenos o no Para entonces comprar la entrada Pues veremos a ver Puede que pase en cuanto Pasará más de mil años Muchos más Pero estaremos dándole seguimiento A este asunto Para ver si podemos tener una playa Para todo uso de puertorriqueños Reportando para borrachito.com Conme Guzmán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!